Matalos, la prioridad son los jefes de equipo. Esto servirá. ¡A cubierto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estoy herida. ¡Ahí viene! ¡Fuego! 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 ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Está abriendo! ¡Granada! ¡Fuego! ¡Fuego! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿No está mal? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí vienen! ¡Gracias! 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 Gracias.